Música Continuamos aquí en La Cosa Como Es y hoy para hablar de metas de cómo combatir esa violencia vamos a recibir a la psicóloga clínica Aide Domínguez, Aide es santiaguera igual que yo y tiene mucha experiencia en el manejo de relaciones interpersonales, de relaciones de pareja y de relaciones de parejas que tienen hijos Aide, cuéntame un poco, cuando tú ves este panorama, ¿qué tú le recomiendas a la gente en tu consulta que puede hacer ante cualquier situación de violencia? porque sabemos que el feminicidio es la última etapa pero antes de eso hay muchas otras cosas que se presentan Efectivamente, gracias por invitarme, primero es un honor estar acá con ustedes efectivamente en consulta clínica vemos muchos casos de violencia en cualquier estrato social en cualquier nivel socioeducativo, no importa es un tema de que la clase baja es más notorio el asunto la clase alta lo resguarda más vemos violencia emocional, económica, sexual y emocional sobre todo humillaciones, desconsideraciones, muchas críticas en público, desprestigio, en fin básico para manejar este tema antes de que llegue el feminicidio como tú mencionabas es el tópico de educación educación, trabajar la salud mental de las personas es fundamental porque si abordamos o si ponemos una zapata de buena autoestima de una mujer que se valora, que se siente trascendente e importante es mucho menos probable que esta mujer permita el maltrato tú sabes que a nivel clínico lo que involucra la violencia de género es muy complejo hay trastornos de personalidad, hay trastornos de estado de ánimo hay dependencia emocional, hay abuso de sustancias hay esquemas de familias disfuncionales muchos hombres que vienen de familias donde fueron maltratados, violentados, pobreza extrema o vieron a papá ser violento con mamá o viceversa y ese fue el modelo que aprendieron entonces desaprender todo esto es posible como desde la escuela, campañas, aquí se hace campaña de todo en este país política deportiva, de ron, de cigarrillo, del play porque aquí no hacemos campañas de prevención porque aquí no hacemos anuncios, vallas gigantes con temáticas de prevención en violencia es falta de voluntad y de disposición porque recursos y formatos y medios aquí hay de sobra yo creo que cuando nos metemos, diciéndolo de forma muy llana en el cerebro de la gente con un mensaje contundente y trascendental e impactante de que la violencia no es la salida de que hay maneras de gestionar la ira, los celos la gente puede captar el mensaje y tendríamos otras situaciones en este sentido pero hemos visto que el mismo Ministerio Público ha desarrollado varias campañas incluyendo campañas como pégale a la pelota pero que quizás no han logrado, eso que tú dices, reconectar con la gente falta más y quizás hay quienes proponen que deberíamos de hacerlo desde la propia realidad de la gente porque es más fácil, como decía doña Sonia Peroso cuando el tema de feminicidio es abordado desde lejos la gente entiende que no le toca pero cuando lo abordan desde su realidad la gente se identifica más fácil Sí, tienes toda la razón, yo creo que sí que es muy lógico y muy sensato así como se aborda el tema como bien dices, sí hay campañas pero el impacto es medible y hasta dónde llega y cómo se ven esos resultados más adelante cuánto impactó realmente la campaña que se quiso trabajar si comenzamos a manejar estos temas desde la escuela como dije hace un rato donde abordamos esto como algo integral de la educación porque no solamente la biología, los números, la letra, la informática es trabajar a un ser humano integralmente sano es que estos niños y adolescentes crezcan con una percepción de que violentar no es lo correcto y de que justamente bajemos a su nivel y les enseñemos formas viables, sanas, funcionales de abordar los conflictos de pareja y de cualquier otra vertiente con cualquier otra persona laboralmente, con el vecino, con los hermanos porque qué es lo que pasa con la violencia de género conflictos mal administrados poca gestión emocional problemas clínicos, patologías mentales si comenzamos en estos muchachos a trabajar estos tópicos y abordar en los barrios con las juntas de vecinos, con las iglesias toda esta temática porque aquí hay muchos psicólogos capacitados trabajadores sociales también disponibles pudiésemos hacer un cambio significativo porque todo está indira en la mente de la gente todo está en el cerebro de las personas en los esquemas que han aprendido en el único camino que conocen para manejar problemas que es violentar, maltratar y si tú no eres mía, no eres de nadie la dependencia emocional es un tema dramáticamente presente en nuestra población ¿por qué la gente es dependiente emocional? bueno, porque no tiene gestión propia porque siente que sin otra persona al lado su vida no tiene sentido y eso es mentira tú naciste sola y tu vida solita sin nadie al lado tiene sentido aunque es mucho mejor con otros, por supuesto entonces el hombre violento lo que siente es eso tú eres mi propiedad, tú me perteneces si no estás conmigo no vas a estar con nadie y prefiero matarte entonces esto es un tema más mental que otra cosa entonces, ¿qué pueden hacer, por ejemplo los maestros que nos estén viendo ahora y que inician clases la próxima semana ¿qué pueden hacer ellos para independientemente de todo un sistema que sabemos que tiene muchas etapas donde no funciona ¿qué pueden ellos hacer para aportar desde su eslabón para que el sistema comience a funcionar? es una excelente pregunta porque yo siempre he creído que el profesorado tiene un gran poder mis hijos pasan con sus maestros mínimo siete horas al día o sea, esas personas tienen una autoridad y una gerencia en esas cabecitas que es impresionante el maestro tiene que saber manejar su contenido técnico y ya planificado desde una óptica inclusiva con valores a granel respeto a no discriminación justicia, lealtad, compañerismo, trabajo de equipo un maestro que maneje su contenido de esta forma tiene que dar en el blanco y ser un colaborador directo en la prevención de la violencia de género yo creo que cuando hay dinámicas grupales cuando hay un profesor que inicia sus clases con pensamientos optimistas con dinámicas, con canciones, con poemas con dinámicas vivenciales, participativas donde hace que los grupos de trabajo tengan equidad de género y donde siempre se comente el respeto se hable de lo que aprendimos las moralejas de las situaciones pues podemos tener un profesor que está así haciendo un trabajo encomiable, presente y cotidiano Bueno Aidee, vamos a continuar contigo después de la pausa para hablar de eso de cómo nosotros podemos eso que hemos planificado y que ya hemos organizado para este año cómo podemos llevarlo a la acción ustedes no se muevan porque continuamos después de la pausa ¡Gracias!